Hasta cuando la vas a hacer sufrir, ¿crees que ya no lo sabe? Sales a la calle y llegas al amanecer, y la vas a perder Esa mujer es buena, y eso no se lo merece Hasta cuando la vas a hacer llorar, no sería lo mismo, si estuvieras tú en su lugar Hasta cuando no lo vas a entender, hasta que ya se le acabe el amor, y sea demasiado tarde Decide reír, no maltrate ya su ser, que el corazón le pague y lo siente Y aunque no lo quieras reconocer, vas a llorar cuando ella no esté y sentirás el dolor Ella siente, el amor alejándose, la soledad arropándote Vas a sentir que mueres sin tu querer y solo dale amor Sin temor pídele perdón, es hora de reconocer tu error Y que tu trato del terror, sea el mejor Díselo, que ya mañana es tarde, vamos, de esa hora tuya 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 no Tienes el tiempo antes que el integrador Así que pídala, si aún la tienes y trátala como ella se lo merece Si no, besala vivir, hasta cuando la vas a hacer sufrir, ¿crees que ya no lo sabe? No sales a la calle y llegas al avance La vas a perder, esa mujer es tu vida y eso no se lo merece Hasta cuando la vas a hacer llorar, no sería lo mismo si estuvieras tú en su hogar Hasta cuando no lo vas a entender, hasta que ya se le acabe el amor Si es demasiado tarde Si es que no la quieres, te ves decírselo Como un amigo, yo te lo digo de cora Lucha por su amor, es buena mujer Ya no la maltrate, brindale amor Que es hora de decir que ella es tu corazón Que ella está cansada de perdonarte, no va a aceptar más tu acción Digo a tu vez, solo dile si la amas o no Que ella te quiere y tiene la preocupación De acabar con la relación y verse sin tu amor Solo dile si realmente la amas o no Que ella te quiere y tiene la preocupación De que siga apurando con su corazón Y vivir en la otra desilusión Así que pídala, si aún la tienes y trátala como ella se lo merece Si no No puedes caladir Hasta cuando la vas a hacer sufrir Crees que ya no lo sabes No sales a la calle y llegas al amanecer Y la vas a perder Son mujeres no me harán Y eso no se lo merece Hasta cuando la vas a hacer llorar No sería lo mismo Si estuvieras tú en su lugar Hasta cuando no lo vas a entender Hasta que ya se le acabe el amor Y sea demasiado tarde Y sea demasiado tarde Hasta cuando la vas a tener